Nacido pobre, sufro la enfermedad Más común entre los hombres, la debe ver demasiado Hasta no recordar tu nombre, topa mi lado más noble Sírveme una que sea doble, que esta noche pienso ponerme muy torpe Te pido que me trates como quieras que te trate Puedo ser un patán solo para enamorarte No quieres comprometerte, yo lo acepto Mis relaciones fallidas han cambiado mis conceptos Como todo ser humano tengo miles de secretos Quiereme tal como soy con todos mis defectos Con una botella me gusta matar el tiempo Hay momentos en que todo se derrumba Pero pa' mi buena suerte tengo papel y una pluma Estuve cerca de cavar mi propia tumba hace unos años Entre tanto conocido me sentí como un extraño Perdí mi ruca y empleo preso de las adicciones Por saciar el gran deseo de no sentirme vacío Con toda la fuerza ansío que mi reloj se reinicie Caminando por la calle no hay un perro que su vida catafixie Forjas tu propio destino cuando menos te lo esperas Ya termino tu camino Solo cerrarás los ojos para ya jamás abrirlos Todos tus sueños, nena, dudo que pueda cumplirlos Todos mis errores me piensan admitirlos Ya tengo suficiente Creo que son mis emociones Mis lágrimas y renglones Pulo bien mis estructuras En samples para campeones Cuidado cuando el instinto se apodere de los leones